Tan ingenua por la esquina se deleita el calibán Brusca sombra en su reflejo Triste vista al develar Se hacen eco caras voces El ahogó una claridad Ya no olvidarás la mirada Soy Último retrato de esta feroz que inusual El máximo es el suspiro Y no ganan de esperar Se seca el llanto en el piso Y al fugarse el calibán Y no piensas tardé No estaré mal No estaré mal No estaré mal No estaré mal Y entre tu alma y mi mente Curiosa sensación ya deja de actuar La floressa va a parecer Y oscura de mí Y el puente colapso Tan solo a nieve Gracias a ti Limpia sus manos de tierra No será el último mar Sabe bien que está atascado No recuerda el pasto No recuerda el pasto ya O era ya lo tiene atrás Si un elemento saldrá Y me alterará Que nunca pensarás O estar no si está mal No estaré 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 mal Entre tu alma y mi mente Dios, la sensación ya deja de actuar Dios no desaparecer Oscuro a tu mente El puente colapso Tan solo a nieve ¿Qué desestructura? No necesito alarmar Sobre esto el Tercó De lo que demuestras Pues de lo que no me salvas Entre tu alma y mi mente, curiosa sensación, chaleca de actuar Y el sol está para mercer, oscura llenar Conte con la chota, solo aleja Muchísimas gracias